Hablamos, te parece, ahora con Gabriel Camaño, es del Estudio Ledesma. Hola Gabriel, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto. Bien, muy bien, muy bien. Acá repasando un poco las medidas de Sergio Massa, no sé si nos podés ayudar a entenderlas un poco mejor, o al menos su efecto, lo que vos entendés que será su efecto. Sí, me parece que hay que mirarlas más en clave electoral. Sí, ¿no? Sí, son medidas de tipo, para ponerle un título rápido, un plan platita de evaluado, porque esas medidas cuando las podés analizar tampoco son tan significativas, digamos, ellos sí tienen el título, ¿no? Y le permiten hacer el anuncio. Claro. Tienen impacto fiscal, obviamente, pero creo que ya nadie en el mercado esperaba que cumplieran la meta fiscal y que fueran a endurecer en este periodo. O sea que, si tiene efecto en expectativas, confirmatorio más que algo nuevo, digamos. Desde el punto de vista de la expectativa, me parece más importante el tema del reporte del STAS, ¿no? Que es la primera vez. Perdón, perdón. El tema de qué me decías, vos sabés que te escucho mal, justo nos perdimos. No, no hay ningún problema. Repito, el reporte del STAS, me parece más importante desde las expectativas. El reporte del STAS, ok. Correcto, sí, porque bien poner en claro todo el curso, realmente, qué capacidad de fuego tiene las問aciones que veníamos haciendo los privados, estábamos el balanco, el banco central... Gabriel, te propongo lo siguiente, disculpad la interrupción, colgamos y te volvemos a llamar, a ver si mejoramos la calidad porque estás interesante pero inentendible, ¿vale? No hay ningún problema. Ahí vamos, es Gabriel Camaño del estudio de EDESMA que nos está ayudando a entender un poco, bueno, el contexto, las medidas y el contexto, porque nos termina diciendo que es más importante el reporte del staff del fondo, que sí, fue muy crítico respecto del cumplimiento barra incumplimiento por parte de la República Argentina de sus compromisos con el fondo, no sé si fue igual de duro al momento de habilitar los desembolsos, probablemente no fue todo lo que Massa quería, pero algo le dio y sí sirvió para esto. Y respecto de las medidas no sorprenden, yo creo efectivamente eso, hubiese sorprendido que el kirchnerismo no intentara, y más a estos efectos lo es, que el populismo no intentara desde el caballo del comisario un plan platita, mira, el fin de semana salió un informe, a grosso modo, cuando, a ver, nació como es un plan platita, la asignación universal por hijo fue instaurada por el kirchnerismo precisamente para revertir una derrota electoral y le salió la plata en que consistía, cubría el 80% de la canasta básica alimentaria, hoy no cubre el 20%, ahí te das cuenta dónde está la pérdida de poder en el sentido de eficacia, la pérdida de eficacia en medidas como esta, por eso nos decía recién Gabriel, un plan platita devaluado, que eso es jugar con la palabra, la platita que impacta menos, pero porque efectivamente la plata vale menos en la Argentina. ¿Vos diste nuestros teléfonos hoy? No, no los di, no. ¿Cómo pudo pasar? Ahora los doy. 113037-6895, allí nos pueden enviar su WhatsApp, su audio, su texto, y con mucho gusto lo vamos a leer como siempre. Y además otra vez esto, que es como tirar, bueno, varias de estas medidas tienen que ver con que el propio privado asuma un bono no consensuado, no es la imposición, y volvés a precarizar la situación de un montón de gente, y de empresas que, como les gusta decir a ellos, tampoco la están pasando bien, ¿no? Por supuesto, desde la otra vereda hubo ahí una crítica fuerte, sobre todo de Javier Milley y de Patricia Bullrich, de Patricia Bullrich y de Javier Milley, hay que decirlo así para que no parezca que uno está tomando alguna posición, ¿no? En esta carrera que pinta cabeza a cabeza. Bueno, recuperamos a Gabriel Camaño. Gabriel. Bueno, ¿cómo andan? Ahora sí, ahora perfecto, y nos sigue, estaba comentando un poco sobre la importancia del reporte del staff del fondo, ¿no? Claro, me parece que desde las expectativas que puede generar, digamos, en el mercado, es más importante el tema del report que el tema de los anuncios de masa. De hecho, ya se venía hablando de que iban a haber anuncios, se esperaba algo por este lado. Ah, ok. El tema, digamos, por ejemplo, el tema del bono para las jubilaciones mínimas no es algo nuevo, es algo que el gobierno viene haciendo en forma sistemática, digamos. O sea, ya se esperaba algo por ese lado. Ya cuando dijeron que iba a haber anuncios, todo el mundo descontaba que iba a haber algo por el lado de las jubilaciones mínimas. Sí. El tema del bono para los privados no es algo que ponga el Estado, y de hecho la mayoría de las paritarias tenían cláusula de revisión en septiembre. Esto es para los salarios de septiembre y octubre y es absorbible por paritarias. Ahí le termina, de alguna manera, apurando la paritaria e imponiéndole una base, ¿no? Porque nadie va a querer menos que esto, por supuesto. Y precarizándolas un poco, porque en esa parte en la que es deducible, gana lo no remunerativo contra lo remunerativo. Claro, lo que probablemente pase es que a favor de los gremios tenés el valor de piso, que igual no es tan alto, depende del salario de cada gremio, ¿no? Sí, sí. Obviamente, pero tampoco es tan alto, pero bueno, tienen un piso a favor para empezar a hablar, y a favor de la patronal, si crees, lo que tienen a favor es que tienen ya una parte como no remunerativo aceptada, digamos. Claro. Entonces discutirán después cuando lo incorporan al básico, no sé, en noviembre. El básico de noviembre, que se paga en diciembre. Sí, 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 claramente cuando ya esto dejó de ser problema de este gobierno, digamos. Correcto, correcto. Por eso te digo, entonces, me parece que en realidad en muchos casos son cosas que ya más o menos se veía venir, pero te da la oportunidad de tirar un título y salir a dar anuncios, que es lo que Massa necesita en este momento, ¿no? Ahora, ojo con eso, me quedé pensando cuando lo decías al principio también. Bien, porque hacer anuncios que en mi bolsillo no impactan o impactan mal, porque siempre se nota más lo que tengo que sacar que lo que tengo que poner, termina configurando esa idea o confirmando esa idea del ministro que no da la tecla al final del día. Ahora nos puede parecer perfecto, pero en un mes y pico, con estos niveles de inflación y qué sé yo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Massa, o sea, ese problema ya lo tiene y, o sea, haga esto o no haga esto, lo va a tener que ir a cambiar eso. La situación económica se deterioró y se va a seguir deteriorando, o sea, esto es como, como sería así, forzado, pero como recuperar un poquito la iniciativa, por la positiva y no por la negativa. No, no, por eso, por eso, pero que cuando veamos que la medida no tiene mucho efecto, entonces vuelve a perder la iniciativa, eso voy, en términos de iniciativa me parece peligroso lo que hace. Sí, puede ser que te confirme la expectativa, bueno, es una confirmación de expectativas malas, digamos, pero tampoco tiene mucho más para hacer, para mí, se tira a ser lo único que tiene para hacer. Ahora, desde el punto de vista económico, porque a mí me preocupa muchísimo desde lo político, lo considero hasta una alarma de autoritarismo, pero desde lo económico, ¿importa cómo fue hecha la medida? ¿Importa que el ministro de Economía esté casi gobernando, que un domingo nos tire la medida por grajea de su cuenta personal de Instagram? ¿O eso no es un problema desde el punto de vista económico? Sí, confirma la expectativa de que a más ha llegado el desembolso, digamos, de los 7.500 millones, ya le importa poco el desempeño, digamos, de las metas con el fondo, de acá a fin de año, porque va a ser un problema más del próximo gobierno que de él, viene a confirmar eso, igual era algo que más o menos ya se veía, ¿no? Pero que uno lo razonaba de esa manera, pero bueno, te lo confirma si querés, y entonces cuando tenés un staff report que le dice que no le modificó la meta fiscal al gobierno, con una meta fiscal que ya está incumplida, le dice que tiene que ajustar más, y sale con esto, y vos decís, bueno, listo, ya está. Ahora, eso es parte de un juego que un día hay que cortar, ¿no? Por lo demás, él que lloraba porque ahí fue la oposición a tratar de que el gobierno pague todo el costo político de lo que está pasando, el día después termina obrando de modo que sea la oposición la que pague todo el costo político de lo que está pasando. O sea, es de una deslealtad importante. Sí, es cierto, pero bueno, es en lo que estamos. Bueno, claro. Tampoco sorprende. No, no, lamentablemente. O sea, sería bueno que nos sorprendiera. No, tenemos que trabajar para que nos sorprendan, lo hemos naturalizado, y a veces hay que repetirlo para que paremos y digamos, che, así no se juega, o no, eso es mula. Correcto. No, igual, a ver, por eso son, todas estas cosas son temporarias cuando son gastos, porque en realidad la ley de administración financiera ya tiene una cláusula que dicen que los gobiernos no pueden generar modificaciones permanentes en el gasto durante los últimos seis meses de su mandato. Por eso cuando se hacen estas movidas siempre son transitorias, para que no sea permanente. Ah, perfecto. Ah, mirá que perlita me acabás de dar porque se me había escapado eso. Yo venía monitoreando en el Congreso, hay varios proyectos de ley respecto de recortar un poco la capacidad de los gobiernos en el último tramo, y esta norma existe, así que es interesante. Sí, pero habla de últimos seis meses permanentes. Permanentes, ok. O sea, no podría meter una moratoria, por ejemplo, por eso no se puede meter una moratoria previsional durante los últimos seis meses de mandato. Ok. Excepto que se la vote el Congreso, sí, ahí sí podría, ¿no? Es muy difícil pensar. Tendría que hacer una ley de Congreso, sí, no podría ser una iniciativa del Poder Ejecutivo. Efectivamente. ¿Cuánto de esto, ya sé que, opuesto que la plata es una cosa fungible, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con el ingreso de plata del fondo, que se use para otra cosa, y entonces se tapa un agujero y nos sobra un poquito para hacer este plan, platita? No, mirá, de lo que llega del fondo, prácticamente se va todo, entre lo que hay que pagar, de los créditos puentos que se consiguieron para frotar los vencimientos por el desembolso que se atrasó, que era de junio y se va ahora, y lo que hay que pagar en septiembre y octubre. O sea que, si vos usas algo de eso para otra cosa, no vas a tener cómo pagar septiembre y octubre. De hecho, también hay que pagar noviembre, y ahí el flujo te va levemente negativo, pero es como noviembre, como más ahora está concentrado solo en octubre, digamos, como que noviembre ya, hasta noviembre es ciencia ficción, pero... Sí, sí, sí. Porque el desembolso que está previsto para fines de noviembre, principios de diciembre, va a llegar después del vencimiento de noviembre. Gabriel, y te hago una última pregunta y te libero. Ayudame a la parte escabrosa, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con la inflación? Ya me dijiste, son medidas devaluadas, en el sentido de que es poca plata y va a ser menos con el correr de los meses, pero, ¿de alguna manera acelera la inercia inflacionaria o convalida precios, por ejemplo? Bueno, ahí hay uno, en esa frase hay una contradicción entre acelerar inercia, pero bueno, no importa. No, no, te la corrijo, acelera la tendencia, para mí inercia pasa por ahí, quiero decir tendencia, la tendencia inflacionaria. Sí, yo te diría que cuando uno piensa en el tema de hacer acuerdos de precios en este contexto, probablemente si vos forzás acuerdos de precios en este contexto, que de hecho algo de eso vimos, adelantás los aumentos de precios. Sí, total. Nadie va a entrar a un esquema así sin armarse un colchón antes. Eso, eso. En este contexto. Eso sí te puede hacer que parte de los aumentos que ibas a tener, no sé, el mes que viene, los tengas ya ahora. Ok. Y si los tenés, y eso es malo, o sea, pierde todo sentido, porque aparte que la gente lo va a vivir antes, después como los índices son promedios mensuales, si vos tenés el calto de precios en la última quincena de agosto o en la última semana de agosto, eso como es un promedio, el índice mensual, lo va a capturar septiembre, o sea que el índice de septiembre va a tener la inflación igual. Pero me refería más que a los precios, bueno, al precio de las jubilaciones, al precio de los salarios, ¿no? El bono y todo eso. No, bueno, el sector privado de algún lado tiene que sacar la plata para pagar eso. Y en este contexto, muy probablemente, eso se traslade a precios. O sea, ya lo mismo con la devaluación, o sea, los precios sobre reaccionaron a la devaluación del tipo de cambio social. Sí, sí. Es que claramente, digamos, la capacidad de... Estamos en tanto paraditos en la línea de llegada, la capacidad de reacción de los precios a cualquier anuncio es rapidísima. Total, inmediata. Después atrás no se vuelve. Gabriel, te agradezco muchísimo por la charla. No, de nada, un abrazo. Un saludo grande. Es Gabriel Camaño del estudio Ledesma.